¿Sabe que le dijo viejo? Mira la cara wey ¿Sabe que le dijo viejo? ¡Aaah! ¡La bestia wey! ¡No mames! ¡Inca tu madre! Míralo, míralo Aquí estamos abajo del árbol wey Vengase, vengase Mira mi viejo Mira No mames viejo No mames wey Se quiere, se quiere dejar venir wey Se quiere dejar venir wey, se quiere dejar venir wey Nos quiere atacar wey Ya, 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 ya ¿Qué hacemos wey? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos wey? No sé, no sé, no sé Se está quedando viniendo para acá bien pedo wey Sí wey, sí, 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 sí Vela wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames viejo No le dejamos ir o qué pedo wey No le dejamos ir wey En caliente, en caliente, en caliente, wey Ahí wey, ahí viene, ahí viene Ya se va viejo, ya se va Dale, 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 dale Síguela, güey, síguela Síguela, güey Venga, su madre No mames, güey No mames, mira, mira, mira Se metió, güey Ahí está, güey, ahí está Amigos, estamos persiguiendo a esa bruja Mira Mírala, viejo Mírala, mírala, mírala No mames, ve, güey Eh, viejo Trae algo, güey, trae algo ahí, güey Vela, 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 vela Tengo un trabajo, güey Tengo un trabajo ahí, güey Necesitamos hacer algo, güey No mames, güey, no mames, güey No mames, güey Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo, qué está haciendo, viejo? Se la está viendo Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo, güey? Ahí se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver con la luz blanca Con la luz blanca Ahí está con la luz blanca No mames, güey, se le ve la cara La cara horrible Pero fea, güey No mames No mames, güey Bruja Mi chanza nos dio de presentar, güey ¡Bruja! Mira, mira, mira ¡No mames, güey! ¡Ve la cara, güey! ¡No mames, viejo! Trae un trabajo ahí, güey Trae un trabajo, mira Trae un frasco ¡No mames, güey! Ve la cara, güey ¿A que sí? Trae un frasco, ya Trae un frasco, güey Mira Mírala Mírala Ahí está, la están viendo Viejo, nos está haciendo como un hechizo, güey Sí, sí, sí ¡No mames, güey! Mames, hay que tener cuidado, güey Mira, mira, mira ¡Bruja, qué haces? Mames Es horrible eso Mames, viejo, qué pedo, güey Sí, güey Qué pedo, güey ¿A dónde llevas eso? Mira, mira, mira ¡Bruja! Pues ya vieron que nada Las cosas pasan a medio día, a plena noche ¡Ira, mira! ¡Ira, viejo! ¡Ya hasta se soltó el pelo, güey! Sí, güey Algo está haciendo, mira ¡A la bestia, güey! Nos está tratando como de intimidar, eh Porque se queda viendo como bien retadora Bien retadora, güey ¿Cómo que se quiere dejar venir, güey? Se quiere dejar venir, viejo Está como muchacha, güey Pero tiene la cara bien fea, viejo Mira, 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 mira Tiene la cara gachísima, güey Mira, viejo, sabe qué está haciendo, güey Amigos, ayúdenme a compartir Ayúdenme a compartir No se estaba tirando como un hechizo Hay que agarrarla, hay que agarrarla Ya la tenemos, güey ¿Onta, viejo? ¿Onta, onta, onta, onta? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí entra la luz, güey Pues está ahí con la luz, güey ¿Sí? Sí, güey, le tiramos fondo, güey Sí, güey, le tiramos fondo, güey Sí, güey Sí, 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 sí Le estamos tirando blanca, güey Tírale blanca, tírale blanca, tírale blanca, güey Mira, esto horrible, güey, ve No, aguas, 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 aguas Tírale blanca, tírale blanca, güey Ahí la está aventando el Junior, güey ¡Ahhh! ¿Cómo, mis? ¿Qué está haciendo, güey? ¿Tirieron, güey? ¿Tronó, güey? Sí, 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 sí Ayúdenme a chicos, güey Amigos, vamos a compartir, vamos a compartir ¿Qué dice la gente? La agarramos, tira, tira, tira Está horrible esa madre, güey ¿Dónde está, güey? No le veo la cara, viejo No trato yo de buscarle, pero No le veo la cara, no le veo la cara Vamos a compartir, amigos Sí, güey, sí, güey, sí Ayúdenme a compartir, vamos a echarle a compartir Ayúdenme a compartir, amigos Esta la venimos siguiendo, amigos La venimos siguiendo Ahora vamos a acercarnos poquito, güey ¿Qué está diciendo, güey? Sí, güey, ahí estoy ¿Qué está diciendo, güey? Algo está hablando, eh Viejo está haciendo un hechizo, güey Mira, viejo, como que nos está haciendo Se está haciendo ello como un círculo de protección, güey Sí, para que no nos arrimemos, eh Para que no nos arrimemos, güey Se está haciendo como un círculo de protección, ella, güey Bruja Ey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces en este lugar? Está escondido ¿Dónde se fue, viejo? Ahí está, ahí, 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 ahí Mírala Mírala, güey Mírala No mames la cara, viejo ¿Y ya la viste? Ya, güey Mírala Mírala, mírala, mírala Mira cómo Ya, no manches Mírala Vamos a compartir Vamos a compartir Mames, viejo Ahí está, güey, eh Mírala Ahí está, mira Mírala Mírala, viejo, no Mírala, ¿ya, viejo? Se fue como para allá, güey Vamos por ella, ¿o qué? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vente, Junior Vente, Junior Acá, sí, se vino para acá Acá viene, mira, güey Cuidado, Junior Te va a atacar, güey ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí se arrastró, güey Ahí se vio Ahí anda escondida, ¿verdad? Sí, güey Ahí está Sí, güey, ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí se vio, te lo ¡Bruja! ¿Me podré pasar ahí, güey? Amigos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amigos? Yo me Me rifo, viejo Pero por ahí puede haber culebras, güey Sí, aquí es el aire Sí, aquí es el aire ¡Gíralo! ¡No, manches! ¡Toma, amigo! ¡Ahí está, güey! Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey Ahí uno, ahí, güey ¿Dónde? ¡Bruja, sal! ¡Sal de ahí! Vamos a compartir, amigos Vamos a compartir Ahí se vio, ¿qué pasó ahorita? ¿No la ves, viejo? ¿No la ves? Ahí se ve al fondo Viejo Como que se hizo para allá, güey Ahí vi pasar para allá, güey ¡Mírala! ¡Mírala! ¿Dónde, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿A que sí? Sí Dale, Naomi Dale, dale Ubícala, ubícala, ubícala ¿Dónde? ¡Ah, no mames! ¡Ah, cabrón! ¡No! ¡No mames! ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pedo, viejo? ¡Ya, ya, ya! ¿Es esa, güey? ¡No, manches! ¡Ah, la bestia! ¿Es eso, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡No te pases de lanza! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ve, comenten, chicos! ¿Qué hacemos? ¡No, manches! Mira, viejo, va dejando rastro, güey Sí, güey, va haciendo algo, güey ¿Qué hacemos, amigos? Díganos qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos ¡No, no, no, no! Díganos qué hacemos, díganos qué hacemos ¡No, manches! Mira, viejo Díganos qué hacemos, amigos ¡No mames, güey! ¡Miren! ¡No te pases de lanza! Díganos qué hacemos, díganos qué hacemos Dicen que la agarremos, viejo A ver, vamos despacio, viejo Porque por algo nos quiere llevar ¡Vaya, güey! ¡Pero cómo se pasó tan rápido! ¿Eh? ¿Cómo se pasó tan rápido, güey? ¡Mírala! 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 ¿Dónde está, güey? ¿A dónde viene? ¡Ah, cabrón! En el pilar, güey, en el pilar ¿Ya la vieron? ¡Sí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vamos a seguirla, viejo! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¿Escondió era, viejo? Porque va dejando el rastro, güey No sé, güey A lo mejor les va marcando a otras, viejo Amigos, ayúdenos a compartir 3,000 compartidas 2.0, 1,500 En virus Vamos a darle, amigos Que me guste, quiera Y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas Se los voy a agradecer un montón, amigos No nos dieron chance De presentar Estamos persiguiendo a esta bruja Desde un inicio Estamos persiguiendo, amigos Ya no está, viejo, güey ¿Dónde se fue, güey? No sé, güey Como que agarró para acá, ¿no? Para la derecha Sí, güey Pero, ¿por qué marcó, güey? Que la grabamos, güey, de frente La grabamos de frente Y con luz blanca, amigos De frente con luz blanca No se ve, viejo Se subirió, ¿qué rollo? Se subirió ¿Qué pedo, güey? ¡Bruja! Vamos a compartir, amigos Está marcando, viejo Esta madre es como una hacienda, viejo ¡Ah, cabrón! Se escuchó por aquí No mames ¿Qué se escuchó, güey? No sé, güey ¿Oyeron algo? Sí ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue, viejo? ¡Uy! Se escucha aquí en el árbol, güey Viejo, 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 viejo Mira No mames ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es eso? Mira, güey ¿Qué es esa madre, viejo? Sí, güey Está bien raro, güey Viejo ¿Tiene los ojos blancos, güey? ¿Lo están viendo? Sí Gracias, amiga Muchísimas gracias ¡Ah, cabrón! Mames ¿Qué es esa madre, güey? Está bien extraño eso, güey ¿Qué es esa madre, viejo? Mira ¿Lo estás agarrando? Mira, güey ¿Cómo le hace? Mira Ah, cabrón Eso no había ¿Qué es esa madre, güey? Mira, güey Tiene como cuatro manos, güey ¿Sí lo viste? ¡No mames! Mira, viejo A la bestia, güey Parece como cara de lechuza, viejo Está extraño eso, güey Está muy extraño, está muy extraño Mira, mira No mames, ¿esa es la misma, viejo? Sí, güey Mira, viejo No, viejo Eso no sé qué será, güey Me está dando miedo esa madre, ¿eh? Me está dando miedo, viejo A ver, díganme Vean, amigos Vean A la bestia, viejo No mames, güey No mames, güey Mira, güey No, le brillan, güey Los ojos, güey Los ojos le brillan, güey Mira, mira, mira ¡Ay, güey! ¿Viste eso? Mira No mames, los ojos, viejo No mames, güey Los ojos Mira, 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 güey Ahí está atrás, güey A ver, vamos a acercarnos un poquito, güey Vente ¿Sí? Mira, güey ¡Ah, viejo, los ojos, mira! Mira, 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 mira ¿Cómo le hace? No mames, le brillan los ojos, güey Mira No se le ve rostro, Munra No, güey Mira Está bien extraño eso, güey No mames A ver, gente ¿Qué es esto? Que estamos captados Los moscos Escucha, güey Nos vamos acercando, Diego Sí, sí, sí Vente, 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 vente Espérame, espérame Espérame Mi viejo Mira, mira, mira como Mira los ojos Se les ponen como negros, güey Como los camaleones Mames, viejo ¿Qué será? De repente se ve como si fuera una lechuza, güey Parece una lechuza, güey Como una lechuza, güey Pero tiene pelo, viejo Se ve como hasta escamosa la piel, ida Con las rodillas, güey Con unos huesotes Mira, mira, vente, 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 vente Los ojos, güey No mames, viejo ¿Qué pedo, güey? ¿Qué habrá aquí, güey? ¿Qué habrá aquí, güey? Esa madre está bien rara, güey ¿Qué es esa madre, amigos? ¿Qué es? Le tiramos un poquito de pinta Dice la gente que parece una lechuza, viejo Mira, güey Con la luz blanca, mira, ¿cómo se ve? Mira Mira, viejo Yo pare... Yo lo... Sí, yo lo veo como lechuza, viejo, güey Se ve mejor con la verde, güey Sí, güey Porque con la blanca se le pierden los ojos ¿Cómo se le mueven, güey? Yo lo veo como una lechuza, güey Mira, fíjate Es una lechuza, güey Mira, mira, las manos las tiene como... Como pegadas, los dedos, güey ¡No mames, güey! Mira ¡No mames, viejo! Mira, 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 mira Esa madre está bien rara, güey Mira ¡No mames, viejo! ¿Qué hacemos, viejo? Dice la gente que tiene cara de lechuza, güey Tiene cara de lechuza, dicen ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? Viejo, pero le brillan los ojos, viejo Tiene como un pelaje medio extraño, eh El pelo Y los ojos, güey Le brillan, güey ¡No mames, güey! Mira Oye los sonidos que emite, güey No mames, ¿qué es eso? ¿Qué eres? Tiene el pelo, viejo No mames, los ojos, viejo Los ojos, güey ¿Lo estás viendo? Sí, güey Se va a bajar, güey, eh Mira, ya está bajando, güey Los ojos, viejo Los ojos, güey Miren las manos, miren las manos No mames, güey Cuidado, viejo, eh Ah, no mames, no mames, güey A ver, comenten ¿Qué tipo de criatura creen que sea esto, chicos? Comenten, comenten aquí en el directo Alguien que le haya tocado ver O vivir una experiencia igual O algún familiar No mames, viejo, ¿qué es, güey? Ya no se vio, güey, eh No No, ya no se vio No se vaya a bajar, güey O ya se bajó, güey No se ve No se ve ya No le hemos movido la toma, eh No, viejo, ahí está, viejo Ahí está, viejo Ahí está, ahí está, ahí está, mira Ahí está, güey No mames, los ojos, viejo ¿Qué es esa madre? No se le ve cara más que los puros ojos, viejo Sí, 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 sí No se ve cara más que los puros ojos, viejo No se ve cara más que los puros ojos, viejo ¿Ves cómo le hacen? ¿Ves cómo le hacen? Como los camaleones, güey Mira No mames, viejo No se me ve el rostro bien, güey Mira 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 los ojos, mira los ojos A la bestia, güey No mames, güey La tenía con todo el zoom, viejo Se ve horrible esa madre, güey Estoy diciendo que con el zoom se ve bien Se ve horrible, güey Nada más que no lo puedo centrar bien en las dos transmisiones, güey ¿Qué es, güey? Mira Ahí se vio, güey No te pases, se lanza A ver si asoma la cabecilla, viejo Que se vea con la blanca ¿Ah, sí? No, güey Se te esconde, mira Con la blanca se te esconde, güey Con la blanca se te esconde, güey Mira Le molesta, güey ¿Te molesta, va? Sí, güey Es que a lo mejor ha de ser por el tipo de visión que tú Mira, güey Sí, güey A ver, le abierto la blanca ahí Una Dos Tres Mira Ah, no, güey No mames ¿Cómo se? Le molesta, güey No, no, no No quiere, viejo Mira, güey No quiere, le molesta ¿Qué eres? ¿Qué criatura eres? Mira, mira, otra vez, güey Pírala, viejo Píralo, píralo Aquí estamos abajo del árbol, güey Véngase, véngase Pero, mi viejo Mira Viejo Viejo, se te quiere dejar ir, güey ¿Quién eres? Cuidado, viejo, güey Cuidado, cuidado, cuidado Escucha, güey Mira ¿Dónde está, viejo? No tenemos de cerca, güey Mira, no Mira, no Hey ¿Escuchaste, viejo? Se escuchó algo aquí ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Sabes qué, viejo? Allá en el cuarto aquel, güey ¿Aira, güey? ¿Aira, güey? ¿Aira? Sí, güey ¿Trucha? ¿Aguas con esta madre por qué? ¿Trucha, güey? Amigos, vamos a compartir Mira, ponen a compartir Vamos a compartir, amigos Compártanle, compártanle, compártanle Hay que fijarnos, viejo, de volada No se nos va a llorar esta madre, güey ¿Hay algo? ¿Quién anda ahí? ¿Hay algo ahí, viejo? ¿No hay nada? ¿No hay nada, güey? Sí No vaya a haber más, güey Amigos, ayuden a compartir Ayúdenme a compartir Amigos, vamos a compartir Amigos, vamos a compartir Amigos, vamos a compartir Quien guste, quiere ir por apoyar con sus donaciones Y después de hacer lo agradecer mucho ¿Hablaron, viejo? Sí, güey, hablaron, hablaron Hablaron, hicieron ¿Sí? Si no hemos checado nada, viejo, es Si hay alguien, nada No checamos nada, güey No, pues no Nos agarró Ay, güey, una sombrota ya, güey Se vio ahí, ¿verdad que sí? Ahí, ¿no? ¿Neta? Sí, güey ¿Habrá más? ¿Habrá más? Sí, güey Dicen que se asomó por aquí Amigos, no vamos a estar solos, eh, güey Vamos a ver más gente Dicen que se dio una mano, güey ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? Mira, viejo Ahí, ahí está el árbol, viejo, mira Por aquí caemos atrás del árbol, mira, güey Viejo, para la punta ¿Qué? No mames, ¿escuchaste eso, güey? Sí ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé, güey, se vio ¡Eh, no! ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿A qué sillón? ¿Como ahogado, no? Sí, como un ahogado, güey Esa madre corrió para allá, era viejo En aquella rama lo vi, güey En esa, irá, güey Te la voy a marcar ¿Aquí? ¡Uy, uy! Irá, güey, ¿qué te dije? No mames, güey ¿Estás corriendo? Sí Esa madre anda en el árbol, güey ¿Qué es el árbol? Esa madre anda en el árbol, güey Todavía, güey Viejo, ¿me subo por él o qué? ¿Eh? ¿Dónde está, güey? ¿Eres que bien? Simón, güey Yo me trepo, güey ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Simplemente nos subimos al árbol, o qué No se ve nadie, güey ¿Neta? ¡Uy! Yo lo había visto por ahí arriba, viejo ¡Uy! ¡Al tiro, güey! Simón ¿Escuchaste? ¿Quién se rió, güey? Sí, se rieron, güey ¿Quién se rió, viejo? No sé, güey Se escuchó la risa bien macabra, güey ¿Eso fue arriba? Sí, fue cerca de ti, güey Mira, güey Mira, güey ¿Dónde? Allá atrás Allá ¡Ah, cabrón! ¡Ires hasta arriba, güey! ¿Arriba? Ya lo vi ¿Ya lo viste? Sí Ya lo vi, ya lo vi Aquí lo tengo centrado, viejo Aquí lo tengo centrado, güey Mira, viejo Mira, viejo Mira, madre ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Nos gruñe, viejo Nos acercamos, güey Dale, 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 dale Despacio, güey Despacio, despacio, güey Despacio, güey Escucha, güey, que se vio una mano en la pared, güey Cuando íbamos pasando por ahí Escucha como gruñe, güey Escucha, güey Era viejo Uy Mira, mira Ay, está arriba, güey Ah, la madre, ¿qué es eso, madre? No mames los ojos, viejo Mira la pose que tiene, güey Como de un animal, güey No, 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 no Esa madre, güey Eh, güey, no sé, la bruja no se convirtió en eso Tírala, ahí hasta abajo, güey ¿Qué? La bruja ahí está No mames, neta Sí, güey, salió por la puerta ¿Cómo que es su guardián, güey? Se asomó alguien aquí por la puerta, chicos A ver, comenten No lo vi, güey Comenten, comenten Comenten y compartan, por favor Sí, dijeron, sí, 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 sí Mira Ay, no mames, pasó A ver, viejo Mira, viejo Cuidado, güey Aquí era Tira, tira, tira Viejo, viejo, viejo Allá adentro, güey Mira, ahí está, güey Adentro, adentro Ahí está, güey No mames, arriba, arriba, güey Allá arriba, güey Algo más No mames, neta Eh, viejo, háganse para acá, güey Allá anda uno arriba Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, viejo Háganse para acá, güey Hasta arriba del árbol, güey Hasta arriba del árbol Anda otro, güey Sí, tira la blanca, güey Tira la blanca, tira la blanca Para que lo ubiques Escuchaste, se rió Ahí, ahí, tira la blanca Tiene, ahí, ahí Ahí, güey Por ahí lo mira Aquí, 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 güey ¿Aquí, ahí? Sí, güey Por ahí, por ahí Ahí está Por ahí, por ahí, por ahí, güey Lo escuché clarito, güey Ey Anda arriba, güey Mira, güey Mira, mira ¿Viste? No, mames ¿Movió la de esa, viejo? Sí, güey Aquí anda, aquí anda Viejo, me trepo por él, güey ¿Te echamos manita? ¿Eh? Nada más con que me detenga la transmis A ver, échamela ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ira! Ahí, güey Ahí está arriba Ahí Ahí se anda asomando, güey Sí, sí ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo? Arriba, arriba, ahí Me trepo, viejo Ahí se ve, güey Ahí se ve, ahí se ve ¡Ira, ahí los ojos, güey! No manches, ves ¡Ah, la madre! Ahí está, güey Ahí está Está enredada en el árbol, ahí arriba No manches Amigos, díganme si me trepo Me trepo al árbol Sí, güey Ayúdenme a compartir, amigos Ayúdenme a compartir Me subo al árbol Ustedes díganme si me subo Ustedes díganme si me subo Ustedes díganme si me subo ¡Ah, cabrón! Ay, güey, qué es esto ¿Qué es esto? Mira ¿Arriba, mira? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? Mira, güey A ver la luz, güey, la luz, la luz No manches, aguanta Aguanta Viejo, ¿qué es esa madre, güey? No manches, ve No manches, ¿qué es esto, güey? Hasta para atrás, viejo Esa madre no es normal, güey Dale, güey No manches No mames, ve, güey Esa madre no es normal, viejo No mames, ve No mames ¿Qué es la madre, güey, ves? No manches Mira, la bruja, la bruja, la bruja ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Dale, güey! ¡Ávalos, güey! ¡Ah! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bruja, güey! ¡No mames! ¡Dale, güey! ¡Óbrale, güey! ¡No mames! ¡Óbrale, güey! ¡No mames! ¡Escóndanse, viejo! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡Esa madre se dejó venir, güey! ¿Qué, güey? ¿Estás bien? ¿Qué, güey? ¡Qué, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Me tumbó, güey ¿Te tumbó? ¡Sí! ¡Me quiso ir! ¡Me quiso calar, güey! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Corre mil veces a madre, güey! ¡No mames! ¡¿Cómo que se desprendió uno, viejo?! ¡No mames! ¡¿A que sí?! ¡No mames! ¡Viste cómo lo soltó, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Se dejó venir, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames! A ver chicos comente Amigos que hacemos? A ver vamos a acercarnos otra vez wey Mira Mira la buqueta me la desabrochó wey ¿Eh? Mira ¿Una qué? No mames wey Solo un guardado Yo lo siento que viene acá atrás wey ¿Dónde viejo? Atrás wey No lo veo wey Vieron como lo soltó Mira wey ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Dónde wey? ¿Dónde wey? Mira wey Agua No mames siga bien viejo Bien viejo Mira viejo ¿Qué es esa madre wey? ¿Qué es esa madre wey? Mira wey No mames que pedo mira wey ¿Qué es esa madre wey? Mira No mames wey No seas mamón viejo Aguas aguas No mames No mames viste No mames wey Como que la bruja lo domina wey ¿Dónde están? No mames No mames en virus lo agarré bien perro Hay que agarrarlo wey Ay dios mio Yo también lo agarré de frente a mi wey Pero horrible que está Horrible eh Héctor no traigo luz blanca hermano Yo traigo luz blanca Es que sabes que wey La bruja pensó que la íbamos a atorar wey Mira viejo vente De acá mira wey Guacha Míralo Míralo wey Míralo wey Míralo de cerca Míralo 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 Mira wey Aquí Tomen capturas Tomen capturas Ahí no se va a dejar venir wey No se va a dejar wey No se va a dejar venir wey Ahí no puede wey No puede wey No puede wey Ahí no puede wey Ahí no puede wey Ahí no puede dejarse venir viejo Ahí está wey Ahí no puede viejo Mira wey Mira wey Mira wey ay no puede viejo No puede viejo Uy Mira wey Mira lá bruja wey Mira wey Mírala wey Agua Aguas viejo Aguas viejo Es la que lo manda Es la que lo manda Mira viejo aquí viene Sabe que le dijo viejo Tira la cara Sabe que le dijo viejo La bestia güey No mames No mames viejo Corra Viejo viejo Corre güey No mames te caíste güey Te atacó güey No mames Casi me atrapa a mi güey Te lastimaste güey Te lastimaste Me agarró güey otra vez No mames Brincó viejo Amigos ayudan a compartir Ayudan a compartir amigos Esa madre no se que sea No sabemos que es Ya casi me agarraba Ya casi me agarraba Ya casi me agarraba Amigos El apilador güey El apilador güey Viejo y si le va a enojar güey Le tocó la calavera Dale Junior ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué dice güey? ¿Dónde está güey? ¿Escuchas qué dice güey? Amigos vamos a compartir Vamos a compartir amigos y dejan su reacción están buscando una deidad en latín ven a mi le dice en latín edad si le dice ven a mi viene 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 aguas wey se fue para atrás neta entonces ya sabemos wey hay que rezarle porque están hablando en latín dijo ven a mi y fue cuando se nos dejó venir nos metemos todos al cuarto wey como con ellos donde esta wey yo me meto viejo nos metemos nos metemos vale baila donde esta wey espérate 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 wey donde esta donde esta wey hay wey hay wey hay wey hay esta wey hay esta wey hay esta wey baja que eres no se va a dejar no se va a dejar venir ahí viejo no creo que brinque de ahí viejo no creo que brinque wey mira ya ves viejo ya ves wey es la bruja wey es la bruja 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 esa no hace nada wey no mames la cara viejo mira wey Mira la cara, güey Mira la güey Aquí hay que agarrarla, güey Ahí viene, viejo No mames la cara de esta bruja, güey Tienen los ojos como esa madre, güey Tienen los ojos diferentes, viejo Amigos, ayuden a compartir y dejen su reacción Dejen su reacción, amigos, dejen su reacción Dejen su reacción, amigos Mira, güey En la bruja, güey Aquí está, güey En la bruja, güey Aquí está, güey Mira, mira, mira Mira, güey, cómo está Ahí viene, déjala que se venga, güey Déjala que se venga, güey No, por eso me voy rezando, mi madre Mira, güey, mira, güey Sabe qué le está haciendo, güey Sabe qué le está haciendo, güey Mira, güey Ah, no mames Ah, su puta madre, viejo Cuidado, güey Ay, güey, hasta me mareé, güey Sí, güey, no mames, ¿viste eso? No mames, viejo Viejo Vamos a rezarles, güey A ver si los corremos, güey ¿Nos metemos ahí, güey? No, de afuerita, viejo ¿De afuera? Sí, güey ¿Y qué crees que pase si le rezamos? ¿Eh? ¿Qué crees que pase? A ver si se van, güey Porque ahorita que le dijiste Ahorita que le Aventaste el resto, güey Se fue para atrás, güey Vamos para atrás, a ver, vamos a ver Amigos, ayúdenme a compartir Y dejen su reacción, dejen su reacción La que quieran dejar, pero dejen su reacción Su reacción y compartidas, amigos 3 mil compartidas, 2.0 mil 500 en virus Tiren, amigos, tiren, paro Escucha, viejo Escucha, viejo Qué su madre Yo me voy a pasar y ya no voy a correr, viejo Ya me voy a armar de valor, güey No voy a correr No voy a correr, viejo No voy a correr, güey Pues es que se deja venir, viejo Pero ya no voy a correr, viejo A ver si no se enojan, güey Mírala, güey Mírala Sal Sal Sal, bruja Maligna Sal Sal No mames, viejo No mames la cara, viejo Sí, güey Tiene como que No mames, viejo La cara, güey Ven Bruja del mal Ven ¿Qué dice, viejo? Hay que agarrarle y le grabamos la cara, viejo O sea, le estamos agarrando Mira, es pura distracción, güey Diciendo, mira Acá está eso, güey Eso es lo más Es lo más gato, güey ¿Este güey es el que ataque, da? Sí, ese es el más agresivo, güey Ese sí es agresivo, viejo Oye, ¿sabes qué le dice, viejo? Ay, qué sería, eh ¿Sabe qué le dice, viejo? Mami A ver, chicos, ¿qué dicen? Aventamos fuerte, nos metemos adentro Mira, viejo, ¿sabe qué está haciendo, güey? Amigos, dejen su reacción, dejen su reacción Lluvia de reacciones, amigos Lluvia de reacciones La que quieran Mira, viejo, como que la pregunta ¿Para dónde estoy, mira? Mira, ¿qué estás haciendo, bruja? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Aguas Munrae, se viene acercando No, no, voy a correr No, no, güey No, 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 chisté Bruja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bruja? ¿Qué haces, bruja? No, está tarde, güey Mira, viejo, sabe que me... ¡Ah, la bestia, güey! ¡Ah, no mames! ¡No mames, güey! ¡Ah, no, cómo no, viejo! ¡Ay, güey! ¡No pude, güey! ¡No pude! ¡Ah, no pude, güey! ¡Ah, no, no pude, güey! es que se le dejó venir a él no mames wey no se le aventó algo a ti si? le aventó algo a mi se vio el chingazo se vio el chingazo algo me hizo wey pero es que ya wey a lo mejor el ataque no fue directo Algo me hizo, güey. Algo me hizo, güey. Ay, güey, no puedo. No tengo fuerza en los pies, viejo. No tengo fuerza en los pies, güey. A ver, güey. Espérame. A ver, espérame. Ah, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Sí, güey. ¿Qué pasó, güey? No sé, güey. Se me fueron las fuerzas. Sí, le rezamos juntos. Échenos la mano, chicos, para llegar a los retos. Ay, güey. Ahí están, güey. Algo me hizo, güey. Algo me hizo, güey. Amigos, aquí estoy rechazón. Dejen sus compartidas ¿Algo te aventó? Sí, güey Algo me aventó, amigos A ver, amigos, cuántas compartidas van a ver Si ya llegamos al reto Dejen sus reacciones 1500 reacciones, amigos 1500 reacciones en 2.0 700 en virus, amigos Saltan mil compartidas, amigos Saltan mil compartidas, amigos Eh Ahí viene todo marcado el árbol, güey De todas las güeyes Que esa criatura no se sube a los árboles ¿No tiene marcado, güey? ¿Eh? ¿No tiene marcado? ¿Qué? ¿Tiene marcado el árbol? ¿Qué hacemos, viejo? Mira ¡Ay, güey! Se asomó algo ahí, güey ¿Me meto? Por eso les digo que si nos metemos, güey ¡Arre! O nos metemos sin cámara O con cámara No, pues con cámara, güey Sí, pues Sí, pues, pero Que lleguen a la fe Ya sabes que nosotros Hijo, es que esa madre Es que esa madre ataca, güey Sí, güey Tenemos que tener mucho cuidado, güey ¡Oylo! ¡Oylo! ¡Ah, la bestia! Oye esos gritos, güey Eso fue como arriba del árbol, güey Nos metemos y le echamos un cohete ¡Arre! A ver ¿Oye? Tírales un cohete Y nos vamos, viejo Para que luego no nos No, pero Para cortar bien, güey Para despedir bien la transmisión, güey A despedir bien la transmisión, güey Nos metemos mejor a la cámara, güey ¿Eh? Es que el cohete, hoy ¡Uy! Es que un cohete, ¿sabes qué, güey? Puede prender ahí adentro, güey Mejor lo sacamos pa' acá, güey Los echamos con reto, ¿no? Vale, güey ¿Qué hacemos, viejo? Nos metemos, güey Dale, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Vamos pa' adentro, güey Tíralo, güey Tíralo ¿Ya ves? Baja el trabajo, güey Tíralo, güey Tíralo, güey Tíralo, murra Ahí está, güey Ahí está Ahí, déjala, ahí, déjala Tírala, güey Tírala No nos deja, güey No nos va a dejar, viejo, eh Déjanos entrar ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Déjanos entrar Déjanos entrar Déjanos entrar No mames la cara, viejo Bruja Bruja ¡Ah, su puta madre, viejo! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡No mames, güey! No No mames, güey ¡Salió de una, viejo! ¿Qué, güey? Aquí ya va a ser directo con los cohetes, güey ¿Con los cohetes? Sí, ya Pero traídense, me voy Estamos parando Es puro rellero, viejo No, güey Mira, traídale los cohetes, viejo Ya hay Ya hay que irnos, güey Porque si no esa madre Nos va a poner una chinga No, se tapa con la luz blanca, güey Sí, con la luz blanca se tapa, güey Trato de aventarle la luz blanca Pero se tapa, güey No le gusta la luz La luz se tapa, güey Uy, ya se metió, güey, eh No, 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 no ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es eso, amigos? Mira viejo ¿Sabe qué le dijo güey? ¿Le hizo? No sé güey ¿Eh? Pero esta si la agarramos Pero aquel no güey ¿Qué esa madre sabe ¿Qué será güey? Por uno que agarre la transmisión güey Mira ahí viene Aguasen mira Mira güey Mira güey Mira güey como se le pega güey Agua Mira güey Ahí está güey ahí está güey ahí está No güey se está poniendo a la defensiva viejo A ver vamos a ver si la perra están mal No les voy a decir que se me va a hacer Cruz Acra sin mi filuz Son Draco sin mi filuz Va de reto satana Nuncuensal y vikibana Sumale Kuali Vasiche venena viva Que todo el mal Mira ira 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 se va 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 Mira se voltea se voltea viejo se voltea Dale dale si puedes No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Cruz Acra sin mi filuz Don Draco sin mi filuz Va de retro satana Nuncuensal y vikibana Sumale Kuali Vasiche venena viva In nomini patria Filiz mi espíritu santi Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre No mi cuidado 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 No mames güey No mames No mames no mi cuidado Cuidado hija cuidado No mames No mames Eso viejo eso viejo Mira el otro ya se fue Es que ya pudiste con esto Ya se fue el otro Dóblalo viejo Dóblalo 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 En el nombre de mi padre Dios Tu sacra Ya está viejo Ya está ya está Ya pudiste Ya pudiste Ya pudiste Ya pudiste Ya pudiste viejo El otro ya se fue viejo El otro se fue El otro se fue como Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No debes que hagan tentación Y lluvan de todo Amén 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 Vámonos viejo Te estás debilitando Tú también Hay que salir viejo Te estás debilitando Te estás debilitando No 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 Ya viejo Vente 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 No 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 Vámonos 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 viejo Por favor Vámonos 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 viejo Vámonos viejo Vámonos viejo Vámonos viejo Quítame tus asquerosas manos ¡Aquí va a pelear! Nunca han chubado de mi jibana, no se van a colir a chicha venena viva, y no me despate los fieles del Espíritu Santo. ¡Túbala, túbala, túbala, túbala! Nunca han chubado de mi jibana, no se van a colir a chicha venena viva. Algo trae en la mano, güey. Agua, pa. No me va a soltar, ayúdenme a rezar, por favor. Padre nuestro, Padre nuestro. Señor Santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros, ven a hacer Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Deje caer en tentación, y viva entre todo mal. Amén. Cruz, sacra, sídme, y tu nombre, racu, sídme, y tu espadre, reto, satanam, un tatuado y mi jibana. Sumona cual, y desgrito, venena viva. Los pecadores aben, ahora en el panel también. Ya que nos proteges tanto, como eres de la Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay que salir, viejo. Vámonos. Hay que salir, hay que salir, güey, hay que salir, güey. Se fue, güey, en cuanto dominaste a esta, güey, se fue, güey. Se fue, güey. Vámonos, güey. Hay que irnos, viejo. Vámonos, güey. Vámonos, viejo. Vámonos, güey. 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 Vámonos, güey.